Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hace casi exactamente 40 años, en septiembre de 1978, el entonces presidente de la República, Julio César Turbay Ayala, firmó varios decretos que formaban lo que se conoció como el Estatuto de Seguridad. El mundo estaba en plena Guerra Fría y en Colombia había decenas de grupos guerrilleros. Estos decretos de Turbay crearon nuevos delitos, dieron a las Fuerzas Armadas atribuciones para capturar, para interrogar y para juzgar a personas sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas o de pertenecer a grupos guerrilleros, y le dieron al gobierno poderes de censura sobre medios de comunicación. El Estatuto de Seguridad fue el punto máximo de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina, esta política de Estados Unidos que impuso a los países aliados de América Latina la obligación de luchar contra el enemigo interno del comunismo, dotando de poderes a sus Fuerzas Armadas, con una forma de actuar que distinguía poco entre los civiles militantes y los militantes en armas, todos eran sospechosos. Y la línea entre combatientes y no combatientes tampoco importaba mucho. Durante varios meses, en el 78, cientos de personas fueron capturadas, torturadas y juzgadas y encarceladas por los militares colombianos, entre ellos estudiantes, profesores, artistas, inocentes y también simpatizantes y militantes de grupos guerrilleros. Muchas de estas personas fueron llevadas a las infames caballerizas del Cantón Norte, en Bogotá, donde funcionó uno de los centros de torturas más conocidos. El asedio hizo que la revista Alternativa, por ejemplo, dejara de circular y que intelectuales colombianos como Gabriel García Márquez escaparan del país luego de ser señalados como colaboradores de la subversión. El general Mario Montoya, excomandante del Ejército, aparecerá esta semana ante la Jurisdicción Especial de Paz, acusado de incentivar una política sistemática de asesinatos de civiles para hacerlos pasar como guerrilleros. Según una directiva de Montoya, firmada en el 2006, en la que daba instrucciones a sus subalternos de cómo llevar a cabo la guerra, se lee, abro comillas, Las bajas no son lo más importante, son lo único, cierro comillas. Organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales sostienen que esta política impulsada por el exgeneral Montoya llevó a que en Colombia hasta 3.000 civiles fueran asesinados por los militares entre el año 2000 y el 2007 y pasados como bajas de combate como guerrilleros y paramilitares. Traigo estos dos ejemplos, el de los falsos positivos y el del Estatuto de Seguridad, para hablar del impacto que tiene la manera en que los militares operan, en la manera como piensan internamente, en su doctrina formal e informal. Porque recientemente el Ejército colombiano ha emprendido un esfuerzo enorme de cambio de doctrina. Por primera vez en su historia, además, el Ejército colombiano ha hecho público el cuerpo doctrinario que lo guía. En lo que se llama ahora la doctrina Damasco, hay un esfuerzo de transformación del Ejército, de la doctrina de seguridad nacional, de la desviación doctrinaria de los falsos positivos. Entonces, ¿cómo es que se piensa hoy nuestro Ejército? ¿Qué es la doctrina Damasco? Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche para hablar de la doctrina Damasco, de lo importante que es la doctrina militar. El coronel Pedro Rojas, es director del Centro de Doctrina del Ejército Nacional. Coronel, bienvenido al programa y bienvenido a hablar francamente de estos temas. Me decía usted que parecían que golpes de artillería de 80 milímetros. ¿Qué fue lo que dijo de la introducción? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Es un placer estar acá. Buenas noches para todos los que nos ven. Un saludo especial para el doctor Daniel Palacios. Y no, estamos listos para atender todo este fuego de artillería. Todo será fuego, amigo. Daniel Palacios es presidente del Consejo de Bogotá. Es también experto en temas de seguridad. Tiene una maestría en temas de seguridad de Harvard. Fue asesor del Comando General de las Fuerzas Militares. Daniel, ¿qué más? Bueno, no, muchas gracias nuevamente a estar aquí en este programa. Daniel, por la invitación. Al coronel Rojas por compartir un tema muy interesante. Y bueno, listo para el debate. A ver, el debate creo que lo voy a poner yo. Usted también decía que estuvo fuerte la entrada. Pero a ver, es que es difícil hablar de doctrina, de doctrina militar. Es un tema súper complejo. Pero creo que estos ejemplos ayudan a darle cuerpo a la importancia de tener una doctrina clara dentro de las fuerzas militares. De acuerdo, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que unos son los temas que se llaman o se denominan política de seguridad nacional y otro tema es la doctrina militar. La política de seguridad nacional es la estrategia nacional de defensa de los intereses nacionales. Entonces, eso es una política mucho más amplia. Es una política de Estado. Es una política del gobierno. Y ya una doctrina militar, en este caso la doctrina del ejército nacional, está diseñada para establecer los principios, los valores rectores, las capacidades, los tipos de misión, los tipos operacionales. Definir un poco ese marco de lo que es el ejército nacional. Son dos temas diferentes. Y en este caso, lo que sí toca tener claro es que una cosa es la política de seguridad nacional y otra cosa es la doctrina del ejército nacional. Correcto. Déjeme empezar con esto que dice acerca de Damasco el comandante general de las fuerzas militares, el general Mejía, para un poco resaltar la importancia del tema este, de una doctrina que tal vez ustedes no habían escuchado. Se llama la doctrina de Damasco, pero eso dice el general Mejía al respecto. Damasco es una nueva cultura, un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, una forma de conducir las operaciones militares. Por lo tanto, esta doctrina está poco a poco y gota a gota cada día incrustándose en el ADN del ejército. El ADN del ejército sí, coronel. Bueno, lo primero que yo debo precisar es que siempre el ejército ha tenido una doctrina. Hay que partir de esa premisa. Por supuesto que nuestra doctrina tenía un enfoque para atender una amenaza persistente que durante décadas quiso poner en jaque, por decirlo de alguna manera, nuestra democracia. Lo que hicimos fue revisar ese cuerpo doctrinario, actualizarlo, jerarquizarlo, pero además algo importante que nos faltaba y era justamente hacer una alineación con unos estándares internacionales. Mire, por ejemplo, para citar algo puntual, sin Damasco no seríamos socios globales de la OTAN. Entonces era algo que necesitaba la fuerza terrestre de la nación, pero que además necesitan no solamente el ejército, sino las demás fuerzas militares. Esa alineación es fundamental y era necesaria, oportuna y lo hicimos de manera responsable y por supuesto diligente. Pero entonces, antes de llegar a los detalles de Damasco, déjeme, yo me voy para atrás un poco y a mí, para entender un poco la importancia de Damasco, me han servido estos dos ejemplos que yo ponía al principio. El tema de la doctrina de seguridad nacional, que la doctrina de seguridad nacional no era una doctrina escrita, era un tema de seguridad nacional, pero que yo creo que bajó al cuerpo doctrinario, a la mentalidad de los militares de América Latina de muchas generaciones. Así la describe un hombre que fue el embajador de Colombia, aquí de Estados Unidos, aquí en Colombia, el señor Luis Tams, que también hizo parte como de los asesores del gobierno de Estados Unidos para trazar la política América Latina. Y hablando de la doctrina que debía tener ese país hacia América Latina, dice lo siguiente. Solamente Estados Unidos puede proteger a las naciones independientes de América Latina de la conquista comunista. Estados Unidos debe tomar la iniciativa, ya que no solo están en peligro las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, sino que está en juego la propia supervivencia de esta república, hablando de Estados Unidos. Y esta era la idea, Daniel, que yo creo sí permeó la doctrina militar del ejército, de las otras armas colombianas, de que había un enemigo interno y de que la distinción entre los civiles y los militares en esta lucha contra ese enemigo interno no era tan clara. A veces los civiles también eran, digamos, de interés para las fuerzas militares. Sí, y digamos, aquí lo que tiene que quedar claro es que las amenazas, las naturalezas de las amenazas cambian. Y en ese sentido, la política y la doctrina tiene que evolucionar. Entonces, aquí no solamente, como lo decía el coronel, estamos caminando hacia una internacionalización de la doctrina del ejército para estar más acorde a los estándares internacionales, para en un futuro poder desarrollar misiones conjuntas, para tener esa estandarización de los procesos y de los procedimientos, sino que además ha mutado la naturaleza de la amenaza en Colombia. O sea, hemos pasado de tener una amenaza en donde era un tema de derrotar el comunismo hacia un tema más del terrorismo, y eso tiene cambios. Uno podría hablar que a partir del 2001, después de los atentados del 11 de septiembre, la naturaleza de la amenaza del terrorismo cambió, siendo que desde los años 80 ha habido presente una lucha contra el terrorismo, inclusive desde los 70, cuando en Europa estaban todas estas organizaciones terroristas, inclusive secuestros de aviones, que fueron muy particulares de esas épocas, que además llevó al desarrollo de una capacidad de operaciones especiales para temas de rescatar rehenes, para temas de poder hacer operaciones en espacios cerrados, sobre todo en donde hay civiles. Hoy lo que vemos es el resultado del aprendizaje de muchos años, en donde reconocemos cosas que pasaron antes y decimos, bueno, cómo nos adaptamos ahora a los retos del futuro, y cogemos toda esa capacidad de nuestro ejército y la enfocamos hacia lo que hoy son las amenazas del futuro. Quiere decir tener el ejército del futuro, el ejército que viene y ya reconocer que esas amenazas han cambiado, han evolucionado, y así mismo las capacidades han evolucionado, los armamentos han evolucionado. Entonces, todo eso lleva a adaptarse a esa nueva realidad de la guerra. Y, coronel, a ver, la doctrina de seguridad nacional, yo la traigo porque también tiene el nombre de doctrina, no era una doctrina escrita dentro del ejército, pero usted cree que, y echando como un poquito para atrás, ¿cuál es la reflexión acerca de ese pasado de las fuerzas militares en Colombia frente al contexto que vivió América Latina en ese momento? Ok, bueno, es necesario remitirnos a la historia. Bueno, vamos a, bueno, 1907, primera reforma militar, un ejército indisciplinado, un ejército politizado, vienen los chilenos con una doctrina prusiana y nos organizan nuestra escuela militar, nuestra escuela superior de guerra, y empezamos a evolucionar, o sea, nuestra mente empieza a abrirse. Bien, en 1932, guerra con Perú, producto de esa confrontación bélica tuvimos la necesidad de tener unas escuelas de capacitación, pero nos vamos a Corea, hacemos un despliegue con nuestro batallón Colombia número uno, y cómo aprendimos en Corea. Hubo un efecto de norteamericanización de la doctrina, porque teníamos una doctrina chilena prusiana, y miramos al norte y trajimos... Respiche Polun. Correcto, trajimos todos estos insumos doctrinales, además equipo, material equipo. Y empezamos a mirar hacia Estados Unidos. Totalmente. Son unos hitos que no podemos desconocer. Pero después viene el nacimiento de estas organizaciones terroristas, el AFAR y el ELN, la década de los 60. Y en esa época había cuantas siglas. De acuerdo, ya existían estos grupos insurgentes. Y nuestra doctrina tuvo un enfoque para atender a esa amenaza insurgente. Y el ejército de Colombia, las fuerzas militares de Colombia, pues empezamos a construir una doctrina para enfrentar esa amenaza que teníamos ahí, que era real, que nos estaba generando un problema, y que con ese insumo terrible del narcotráfico, pues se desarrolló, se volvió ya una amenaza terrorista, una agresión terrorista, y tuvimos que desarrollar unas capacidades. Entonces, yo escuchando al doctor Daniel Palacios, que hablaba de las lecciones de la experiencia, si hay un ejército experimentado en el mundo, es el ejército de Colombia. Miren, cuando uno va al exterior y les pregunta a militares de otros países, defíname al soldado colombiano en una palabra, y ellos dicen combatiente. Entonces, no estamos improvisando, estamos construyendo, estamos evolucionando, porque la amenaza ha mutado, como lo decía el doctor Daniel, ha mutado, y por supuesto que la doctrina debe ajustarse, debe evolucionar, debe afinarse, y eso es lo que hace Damasco. Entonces, yo lo que quiero hacer énfasis, es en que esto es una evolución, o sea, no estamos cambiando, estamos construyendo, sobre una doctrina construida, pero que tenía un vacío para mirar, digamos, unas verdaderas, o una verdadera capacidad de disuasión frente a amenazas externas. Y ahorita hablamos de algunos de esos mitos que tanto se recrean dentro de las asociaciones de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, donde se ha dicho que la doctrina de Damasco es parte de la negociación que se hizo con las FARC para reformar las fuerzas militares, esos mitos ahorita los tumbamos. Déjenme, yo me devuelvo otra vez, y no tanto, a eventos recientes que hablan de la importancia de tener una doctrina fuerte dentro del Ejército. Esta es una de las famosas directivas del exgeneral Mario Montoya, que sacó a la luz Human Rights Watch, una organización de derechos humanos. Entonces, ahí ustedes, bueno, artículo 191, orden de carácter permanente, políticas del señor mayor general Montoya, comandante de las Fuerzas Militares. Las bajas es la mejor acción integral, porque potencializa la moral de las tropas, desmoraliza al enemigo y aumenta la credibilidad de la población civil en su ejército. Las bajas no es lo más importante, es lo único. Y yo traigo a cuento esto no solamente por las consecuencias que posiblemente tuvo en lo que hoy se conoce como los falsos positivos, cerca de 3 mil civiles asesinados y pasados como combatientes de la guerrilla, de grupos al margen de la ley, sino por la manera misma en la que estaba redactada esta directiva. Esto habla de un ejército que en ese momento tiene una gran presión, una gran responsabilidad, Daniel, pero tal vez no tiene los insumos doctrinarios, no tiene la formalización, no tiene la capacitación de un ejército profesional. Digamos, yo creo que hoy ya a la luz de mucho de lo que ha acontecido frente al tema de los falsos positivos, inclusive órdenes se pueden llegar a malinterpretar. Yo creo que hay que reconocer cuál es la naturaleza de nuestras fuerzas militares. La naturaleza de las fuerzas militares es dar resultados y en ese sentido quiere decir garantizar la seguridad, la defensa de la Constitución y la guerra no es bonita. Yo creo que lo primero que hay que dejar aquí claro es que la guerra no es bonita y en la guerra siempre hay daños colaterales, en la guerra siempre hay muertos inocentes. Lo que obviamente es rechazable es si eso se vuelve una práctica sistemática o una práctica impulsada. Yo no comparto la idea de que aquí hubo una política sistematizada de homicidios. Creo que fue una malinterpretación y una extralimitación por parte de algunos miembros de las fuerzas militares y tanto lo demuestra que son más de 400 mil hombres que hoy componen las Fuerzas Armadas de Colombia y están más o menos alrededor de 2 mil, 2 mil 500 en investigación. Eso muestra que no es un tema absolutamente sistemático. Pero estas doctrinas, estas doctrinas que lo que hacen establecer es unos marcos operacionales, lo que hacen establecer son unos principios. Hoy lo que sí reconoce Damasco como uno de los temas, primero, que la guerra es caótica. Eso es un tema que hay que reconocer. La guerra no es ordenada y como la guerra la conducen los seres humanos, pues también tiene a temas donde hay que adaptarse, donde son ambientes complejos y densos. Pero sí reconoce un tema de que, uno, estamos en un marco donde hay una población civil, dos, darle una importancia a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario. Yo creo que nuestras fuerzas militares han hecho un trabajo muy importante en cada día volver el marco de los derechos internacionales humanitarios y el marco del derecho humanitario cada día una pieza más fundamental de su preparación, de su educación y de su capacitación. Pero, más que esto, la doctrina Damasco lo que hace, de cierta forma, es también agarrar todas las capacidades de nuestro ejército y decir, venga, nosotros tenemos unas capacidades tanto logísticas como unas capacidades en materia de personal y tenemos que organizarlas para dar mejores resultados. Quiere decir, si nosotros reconocemos hoy que teníamos una limitación en el trabajo de operaciones combinadas, pues cada día tenemos que llevar a nuestro personal y a los miembros de las fuerzas militares a que tengan esa capacidad de trabajar en conjunto. Quiere decir, ya no es solamente el ejército trabajando por un lado, sino es el ejército, la fuerza aérea, la armada, las mismas armas del ejército poder trabajar de manera conjunta. Quiere decir, uno tiene que entender que, por ejemplo, cuando hay una operación especial, no solamente es tener al personal de fuerzas especiales dispuesto para adelantar la operación, es tener las aeronaves que tienen que hacer el traslado y el despliegue de ese personal, tener los elementos de comunicación adecuado para ese tipo de operaciones. Entonces, quiere decir, volverse un tema de los apoyos, tanto apoyos, digamos, de fuego como están hoy, los apoyos logísticos, es poder coger toda esa capacidad de nuestra fuerza y llevarla a poder dar el resultado misional que se necesita, es adaptar a la realidad hoy del país, a la realidad de las amenazas, nuestra capacidad. Y solamente para devolvernos, y ya entramos en Damasco, esas cosas que sucedieron y que el Ejército Nacional ha tenido que asumir y ha tenido que verse en un espejo y ha tenido que, en ocasiones, mandar a muchos de sus miembros a la cárcel a pagar por delitos, digamos que la doctrina de Damasco, ¿usted cree que responde y llena vacíos que en algún momento había alrededor de cómo llevar a cabo la guerra? Bueno, hay una lámina que nosotros presentamos para mostrar la doctrina que tenemos aún, que es vigente, digamos la doctrina antes de Damasco, que repito, era una doctrina enfocada para enfrentar una amenaza persistente, una amenaza que teníamos identificada las guerrillas, pero lo que hace Damasco es traer otras herramientas que hacía falta, quiero que se imaginen, teníamos como un martillo y el clavo y esa era nuestra doctrina y con esa doctrina hicimos operaciones exitosísimas y con esa doctrina le dimos a estas amenazas unos golpes muy contundentes e importantes, lo que plantea Damasco es una caja de herramientas doctrinales para que finalmente el comandante en la primera línea de batalla resuelva el gran dilema, cómo aplicar estos textos, porque la doctrina son textos, es un cuerpo único de conocimiento militar para que el comandante con base en su experticia, con base en su agilidad, con base en su en su digamos conocimiento de las ciencias militares pueda resolver ese problema operacional, porque lo que tenemos los militares, los comandantes en el área de operaciones son problemas, son problemas operacionales y para eso es la doctrina. Me tengo que ir a la pausa por primera vez, el ejército colombiano hace pública su doctrina, la pone a disposición de la ciudadanía para que la discutamos, eso estamos haciendo esta noche, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche estamos discutiendo la doctrina del ejército nacional de Colombia, la doctrina damasco, el manual, la caja de herramientas con las cuales los militares colombianos van a hacer la guerra de aquí en adelante, una vez empiece a bajar de los textos a las personas, que es básicamente las personas que se tienen que leer libros como estos, ¿cuántos son, coronel? Bueno, en este momento tenemos publicados, tenemos publicados 17 manuales fundamentales que están en este compendio, son las líneas generales doctrinales del ejército, de nuestra fuerza terrestre, pero hay unos manuales de referencia que desarrollan a estos 17 y justamente pues así se va formando esa jerarquía doctrinal y estamos ahora enfocados en los manuales de campaña que definen las tácticas, muy importantes. Ustedes dicen que hay tres piedras angulares, un poco tres claves alrededor de las cuales se construye esta doctrina, una de esas es la adhesión a las leyes de la guerra y usted lo decía de esta doctrina no es nueva, viene de, digamos, construyéndose hace mucho tiempo en las prácticas doctrinales que ya tenía el ejército de Colombia y aquí se vuelve a consolidar esta idea, yo creo que la idea de los derechos humanos entró al ejército de Colombia hace mucho tiempo, desde que no existían los derechos humanos por allá en la época del estatuto de seguridad que es por donde empieza a nacer el concepto de derechos humanos, yo creo que fue rechazado mucho tiempo pero ya entró con fuerza y lo que dice aquí la adhesión a las leyes de la guerra, la doctrina del ejército de Colombia cumple con las normas que regulan la conducción de hostilidades. En cuanto al uso de la fuerza, están consagradas en la constitución política y en el derecho internacional humanitario, además de varios tratados que ha firmado el gobierno colombiano y obviamente la gente dirá bueno, esto es solamente la letra, eso es de lo que está escrito Daniel, pero que esté escrito implica un reconocimiento importante, un esfuerzo importante que ha hecho no solamente el ejército de Colombia sino en general las fuerzas militares para aterrizar el tema de los derechos humanos dentro de su entrenamiento. Claro, es que es muy diferente yo creo que y eso hay que reconocerlo, las fuerzas militares colombianas han tenido una evolución en donde cada día son más profesionales, cada día están más capacitadas y ahora hace parte de su cuerpo de doctrina, digamos de su base, de su esencia, un respeto por los derechos humanos, un respeto por el derecho internacional humanitario que no quiere decir que antes no lo respetaran, lo que quiere decir es que ahora es una pieza esencial de la educación del soldado colombiano y es cada día llevarlo más a entender la naturaleza del conflicto en el que estamos. Y usted decía que la guerra es caótica y ahorita hablamos de eso pero pongamos un ejemplo, es que si un militar va caminando por un lugar del territorio colombiano y alguien le dispara, si ese militar no tiene unos protocolos específicos no puede devolver fuego, por ejemplo. Claro, y digamos hoy estamos en un esfuerzo muy grande en donde se tiene que limitar esa capacidad operacional dependiendo del tipo de amenaza, entonces cuando usted tiene los GAOR que ahora son esos grupos armados residuales que son lo que ahora se llaman lo que son las disidencias de las FARC, hay un manual de operación que quiere decir qué puede hacer usted, cómo lo puede enfrentar, si puede implementar fuerza letal, no letal, cómo la combina, cuándo lo puede hacer y eso es un tema de derecho operacional que tal vez iría yo a que fue uno de lo que generó mayores problemas en el momento de los llamados falsos positivos y era un tema de unos vacíos operacionales también que generaron y entendimiento también por parte de los jueces y de los fiscales de ese derecho operacional que a veces es tan complejo. dos cosas importantes sobre este tema de los derechos humanos y el DIH primero la doctrina de Damasco fue validada por el CICR por el Comité Internacional de la Cruz Roja eso no tiene antecedente recuerdo hace tres años cuando le estábamos informando al comandante del ejército mi general Mejía que el CICR había accedido a revisar nuestros primeros manuales fundamentales y que ellos con sorpresa pensaban que era como algo que les estábamos proponiendo pero que sí es cierto lo que nos están pidiendo que nosotros le revisemos su doctrina sí por eso estos manuales son públicos y dos doctor Palacio lo dijo el derecho operacional mire de los 17 manuales fundamentales del ejército hay uno que se enfoca en el derecho operacional entonces esta doctrina está absolutamente alineada con el respeto a los derechos humanos y al DIH pero complemento o aclaro no quiere decir que antes no se respetaban no siempre el ejército ha sido respetuoso pero hicimos un poco más y eso lo contiene Damasco a ver digamos que hubo yo me imagino que el tema de los derechos humanos pasó por una etapa de resistencia por una etapa de animadversión abierta resistencia aceptación resignación y ahora sí aceptación con entusiasmo coronel porque ha habido muchas fricciones entre los conceptos y las personas que han defendido los derechos humanos y las fuerzas militares de acuerdo de acuerdo pero lo importante es que ya se hizo está escrito y hoy mire el 6R hoy es una de las instituciones que más quiere trabajar con el ejército y con las fuerzas militares porque nos ven como como aliados importantes en el respeto que ellos promulgan a los derechos humanos y al DIH otra de las claves doctrinarias es una cosa y aquí ya empezamos a meternos en los aspectos más técnicos que les encantan obviamente a los militares no se imaginan la cantidad de siglas que puede uno encontrar en uno de estos manuales es el mando tipo misión pero yo creo que aquí hay un concepto importante que vale la pena hacer el esfuerzo por explicar y entonces el mando tipo misión se desprende directamente de la visión del ejército de la guerra como caótica solo los líderes que permitieron la libertad de acción de forma proactiva para determinar cómo llevar a cabo las misiones y poder tomar decisiones sacando ventaja de las oportunidades la guerra es caótica palacios eso que significa y esto porque porque no solo carreta lo que está escrito acá y aquí lo más importante es que tal vez esa doctrina está recogiendo lo que es la realidad de lo que el comandante vive en tierra y las decisiones que tiene que tomar muchas veces en el área de operación y volvíamos a lo mismo aquí lo que se está buscando es poder aprovechar toda la capacidad institucional en un acto específico quiere decir cuando se habla del mando tipo misión es que depende de la misión en la que sé y en esa misión en la que usted está pues tendrá una caja de herramientas a su disposición para usar la herramienta más apropiada entonces si el coronel pone ahorita el ejemplo que a veces lo que teníamos era un martillo pues ya aquí no tenemos que llegar con un martillo sino podemos llegar con un arma más precisa más quirúrgica entonces en ese caso te ponía por ejemplo el ejemplo de las operaciones especiales si para esta misión en particular no necesitamos llegar con mil hombres sino necesitamos llegar con ocho hombres especializados entrenados que de manera especial hagan una operación por ejemplo en la operación en la que se dio de baja a el este de la disidencia alias David se llamaba el leí yo que eran nada más seis hombres los que entraron al área equipos de reconocimiento especial nuestro RECON y esto como cambia digamos la manera antigua de ver las operaciones militares bueno justamente la palabra clave aquí es antigua el mando tipo misión es un concepto muy antiguo es un concepto que data del siglo XIX y nace cuando Napoleón en la batalla de Hena derrota a los prusianos y los prusianos dicen oiga hay que hacer una transformación de nuestro ejército y entonces aparece el aufrastactic mi alemán no es no sé alemán pero sé que así se pronuncia y era justamente esas órdenes de misión órdenes tipo misión y mire que el mando tipo misión empezó a evolucionar pero es hasta la segunda guerra mundial donde algunos generales alemanes como Widerian Rommel von Mastain lo ponen en ejecución y los generales americanos lo aprenden y ellos también lo aprendieron de los alemanes y ese concepto hasta el 80 hasta el año 80 o la década de los 80 hubo un manual de mando tipo misión en el ejército de los Estados Unidos o sea que ellos tampoco lo adoptaron inmediatamente hoy es un concepto doctrinal que es la base de sus operaciones terrestres y nosotros lo adecuamos hay un manual fundamental que se llama mando tipo misión y el mando tipo misión no es más que un ejercicio de liderazgo de autoridad donde un comandante superior empodera a un comandante subordinado le delega una autoridad y le dice el qué pero no le dice el cómo déme un ejemplo para aterrizar esto un poquito bueno el ejército de Colombia todo digamos que en su historia ha venido haciendo el mando tipo misión lo que pasa es que no se había escrito pero digamos en el campo de combate un comandante de batallón un comandante de batallón un teniente coronel comandante de batallón está en desarrollo de una operación digamos que en el catatumbo y él debe dar órdenes de misión a sus comandantes subordinados que son las compañías sus capitanes hay una palabra clave en el mando tipo misión y es la confianza que además es el fundamento de la profesión militar sin confianza no hay o las fuerzas militares no subsisten entonces basados en esa confianza en esa delegación de autoridad ese comandante subordinado bajo una intención que le da el comandante sin salirse de esa intención lleva a cabo una operación exitosa porque él simplemente le ha dicho mire mi intención es esta usted desarrolle la situación usted tome decisiones usted asuma riesgos prudentes usted desarrolla una iniciativa disciplinada y va a obtener resultados contundentes ese es el mando tipo misión que lo hemos venido haciendo todo el tiempo en el ejército lo que pasa es que ahora está escrito me queda el tercer concepto clave la piedra angular como llaman en la doctrina de damasco se llama armas combinadas y a ver esto es más o menos lo que aparece en el manual entonces las armas combinadas utilizan las capacidades de cada arma aquí yo cambio había un concepto muy preciso que no era digamos apropiado para que esto se entienda pero utiliza las capacidades de cada arma junto con el liderazgo y la información como refuerzo complementario la idea de armas combinadas se ha ampliado gradualmente para incluir no solo operaciones conjuntas y multinacionales sino también interagenciales y esta es pausa me dicen me tengo que ir a la pausa vuelvo con armas combinadas uno de los conceptos claves de la doctrina de damasco ya regreso seguimos en zona franca por primera vez en su historia el ejército nacional hace pública su doctrina esta noche discutimos que es la doctrina de damasco está publicada la pueden ver en donde la encuentra uno general yo la yo hice doctrina de damasco en google y me salió en aviación del ejército tiene un link con todos los manuales que ustedes pueden descargar bueno en la tienda app store ahí está doctrina de damasco y la puede bajar y la encuentra alguien me dijo oiga y publicar eso y hacerlo público no es darle al posible enemigo darle como el conocimiento interno de como funciona la fuerza el ejército bueno es que lo que hay que entender precisamente acá es que esta doctrina tiene una jerarquía que no tenía nuestra doctrina era un cuerpo de manuales pero no había uno más importante que otro o digamos que unos pocos entonces lo que hace damasco es jerarquizar hay unos manuales fundamentales hay unos manuales de referencia que desarrollan a los fundamentales que son más extensos más elaborados y vienen los manuales de campaña y los manuales de técnicas por supuesto que los manuales de campaña no van a ser públicos de esos ya hay unos seis publicados pero solo o tienen restricciones y no van a estar en la web ni van a estar en la tienda es decir no importa entonces por decir algo el ejército de Venezuela se puede meter a mirar y leer los manuales claro por supuesto puede leer los manuales y no hay ningún problema pero además hay que decir que hay más que todo son definiciones de conceptos definiciones de o sea son temas muy generales que no llevarían a poner en riesgo la seguridad operacional para aclarar algo eso mire Damasco introduce un vocabulario digamos común un lenguaje profesional común lo hemos denominado el vocadoc vocabulario doctrinal entonces si un miembro de la OTAN lee esta doctrina la va a entender porque tiene unos estándares OTAN y por eso los manuales tienen unos una nomenclatura que está alineada con la OTAN y tiene que ver incluso con las insignias que ustedes llevan tiene todo que ver con nuestros parches con un nuevo diseño con nuestros logos nuestros símbolos porque también esto es un lenguaje que se transmite de manera visual todo el tema de vexilología todo el tema de uniformología heráldica etcétera acompañan este esfuerzo doctrinal y otro mito volvamos a ese el de que esto se pactó en La Habana y que ese lo que está haciendo Mejía el general Mejía que fue el comandante de las fuerzas militares de Juan Manuel Santos y que esto es parte de esos acuerdos que se hicieron como parte del acuerdo de paz bueno Daniel yo quiero precisar que Damasco nace en el plan de transformación institucional que nace en el 2011 que tiene una visión al año 2030 y que fue una iniciativa de las fuerzas es decir fuimos nosotros los que nos reunimos en unos CREI en unos comités de innovación en unos comités de diseño y sacamos esta iniciativa adelante entonces pues los que están diciendo que esto fue producto de la negociación política o que esto lo ordenaron las FARC como algunos absolutamente errados lo han dicho o lo dicen pues es un gran error porque esto lo hicimos los militares esto lo hizo el ejército y esto fueron unos tanques de pensamiento que trabajaron durante meses y ya son años para que hoy tengamos una doctrina de calidad una doctrina ajustada con los estándares internacionales no solamente en las asociaciones de oficiales retirados también dentro de algunos sectores del uribismo había algunas inquietudes acerca de esta reforma interna doctrinal que hubo dentro del ejército usted que dice ahí palacio yo no creo que yo no miría por el tema de damasco miría esos fueron temas en su momento cuando se hizo el cotef cuando se hicieron temas de eso de transformación de las fuerzas militares había mucha inquietud frente a eso era una consecuencia de lo que se estaba dialogando o pactando en la Habana pero yo realmente veo hoy en damasco un reconocimiento de una realidad de los retos que tiene la fuerza militar en Colombia pero sobre todo un avance muy importante mire Colombia ha sido un país que se ha demorado mucho en aceptar esa doctrina de las operaciones conjuntas o sea ha sido difícil no ha sido una implementación fácil cuando uno ve por ejemplo la aplicación en países como Estados Unidos cada día ha ido más al desarrollo de los comandos conjuntos como una forma de reconocer que se necesitan todas las capacidades de una fuerza militar para reaccionar frente a una amenaza y explíquele a la gente que digamos que las fuerzas militares están separadas entre armas y que a veces son muy celosos entre sí lo que viene siendo la práctica y no solamente a nivel de fuerzas militares sino a nivel agencial y por ejemplo de cooperación en temas de inteligencia siempre las fuerzas militares y no solamente las de Colombia sino las de muchos países son muy cerradas entonces mi nicho el ejército yo lo que tengo yo no lo comparto yo soy el que llevo la información yo soy el que se la presento al presidente entonces nosotros fuimos los que lo hicimos y eso fue un tema que en Colombia durante mucho tiempo se vino desarrollando una competencia sana digamoslo entre la policía digamos el ejército o entre inteligencia de la armada de quien era el que la llevaba quien era el que la hacía y uno de los temas que cambió mucho a partir de los atentados del 11 de septiembre fue un reconocimiento por ejemplo en Estados Unidos que no solamente era un tema de la capacidad operacional de las fuerzas militares sino también interagencial quiere decir esta agencia no se está hablando con esta esta agencia por ejemplo la CIA tenía información de que habían entrado unas personas a territorio americano que estaban dentro de la lista de observados terroristas pero nunca se lo comunicó al FBI lo que hizo que el FBI que es la agencia que opera dentro del territorio nunca supiera que tenía que buscar a esas personas que ya estaban adentro hay muchas lecciones que de hecho eso llevó a la creación del departamento de seguridad interna Homeland Security en Estados Unidos hoy lo que vemos cada día es que lo que son las exigencias y las demandas de la guerra moderna requieren mucho más de la unificación de criterios de la unificación de capacidades y poder reaccionar de manera conjunta a eso es lo que se refiere la doctrina damasco en su concepto fundamental de operaciones de armas combinadas me voy a la pausa ya regresamos seguimos en zona franca hablando esta noche de la doctrina damasco la caja de herramientas que el ejército nacional ha formalizado ya en varios manuales manuales que ustedes pueden consultar son manuales públicos salimos hoy a preguntarle a la gente hablando de este nuevo marco de posconflicto en el cual vive hoy el ejército nacional y las fuerzas militares ¿por qué creía la gente que nuestras fuerzas militares no habían podido ocupar los espacios que dejó la guerrilla de las FARC que faltaba para poder ganar esta guerra irregular a ver cómo siente la gente en las calles a sus fuerzas militares esto es lo que nos dijeron ¿por qué crees que el ejército no ha podido ganar la guerra contra los grupos armados ilegales ¿qué crees que les hace falta? no, ahí sí lo que tengo es mentira valor porque no decisión del presidente también, ¿no? ¿valor a los soldados que están allá combatiendo? no, eso sí tienen valor para estar allá pero como decisión del presidente decir listo vamos a acabar con esto y de una, ¿no? los dos por querer liquidarse de cierta manera someten a la población y le están haciendo daño se ha mostrado que ellos son pues que dentro de ese hay mucha corrupción sí entonces exigirles más y también no tener contemplación con ellos digamos si la embarraron también así mismo hacerles cumplir lo que lo que manda la ley les falta compromiso de saber cómo deben hacer su trabajo imagina yo creo que los armas y inversión a nivel militar no ayuda para nada es el diálogo entre todos creo que para ellos no es conveniente que le ganen la guerra contra el narcotráfico porque al fin y al cabo es un negacio debajo de mesa está mucho atado de la corrupción porque se han encontrado muchos batallones que proveen armas a los mismos grupos al margen de la ley les falta más gente o fuerza del gobierno porque no pueden les hace falta cooperación internacional también pienso yo las fuerzas militares de por sí no son 100% buenas y los grupos armados no son 100% malos hay que entender desde la dignidad humana y empezar a trabajar desde allí a ver esa es la visión de la calle y yo la traía como para hablar de los nuevos retos que hay después del acuerdo con las FARC que parecen algunos de ellos muy parecidos a los que había antes ¿qué piensa y qué dice Damasco un poco acerca de la situación actual del país? bueno antes de decir qué dice Damasco yo tengo tengo que decir que si hubo algo que forzó a las FARC a sentarse en una mesa de negociación fue precisamente la contundencia de las operaciones del ejército porque este ha sido un ejército profesional este ha sido un ejército comprometido este ha sido un ejército que todos los días se está reinventando y todos los días está explorando cómo neutralizar esa amenaza entonces yo pienso que falta información falta información de qué hace el ejército falta información de qué es el plan de transformación institucional falta información de en qué consiste Damasco Damasco es una pieza del plan de transformación porque no sólo se transformó la doctrina se transformaron se transformó el estado mayor del ejército se transformaron los comandos se transformó la manera de gestionar todo el ejército entonces hace falta que la gente conozca verdaderamente qué ha hecho el ejército y cómo este ejército de hoy les puede ayudar a vivir mejor mira yo diría en eso hay que tener una absoluta claridad nuestras fuerzas militares son unas fuerzas militares profesionales unas fuerzas militares con una capacidad y un poder de decisión para enfrentar al enemigo muy fuerte aquí hay un tema y depende de la voluntad política las fuerzas militares no pueden hacer más allá de donde un presidente les está pidiendo que hagan quien es su comandante supremo pero estoy totalmente de acuerdo con el coronel aquí hay que tener claro que fue el ejército colombiano fueron nuestras fuerzas militares las que de manera valiente enfrentaron una amenaza terrorista la bajaron a su más mínima expresión y bueno ya después vinieron unas decisiones políticas frente a cómo manejarlo pero nuestras fuerzas militares son unas fuerzas militares capaces unas fuerzas militares que hoy tienen herramientas para enfrentar cualquier tipo de amenaza pero hay que tener claro que hay dos clases de amenaza un tema que es la defensa nacional y otro tema que es la seguridad interna en defensa nacional es cuando hablamos de una guerra convencional cuando todas las amenazas que tenemos en materia extranjera de posibles escenarios de conflicto de escenarios de guerra también tenemos un tema de protección de nuestras fronteras frente a lo que es el ingreso de armas ilegales el tema del narcotráfico bueno todos estos temas lo que son amenazas transnacionales conocidas como amenazas transnacionales y después tenemos unos temas internos que aún siguen siendo muy grandes hoy tenemos los Gabor van por más de dos mil hoy es un tema que hay que enfrentar afortunadamente hoy ya tenemos un tema de conflicto muy grande se llama el plan diamante y se suma a una larga lista de planes y el que la hace la paga y el que la hace la paga que también hace parte de eso soluciones no agresiones no se va a volver en un plan también se me acaba el tiempo cierre usted coronel cuál es la invitación a la ciudadanía a que se lea los 17 manuales bueno aparte de que conozcan nuestra doctrina damasco es a que cada día confíen más en sus fuerzas militares a que cada día que vean un soldado que vean un miembro de las fuerzas militares de la policía nacional piensen que estamos sirviendo a a este pueblo y estamos brindando seguridad tranquilidad para que ustedes pues cada día se sientan más confiados en sus fuerzas militares y cada vez estamos pues trabajando en pro de que las cosas se hagan de una mejor manera esa es una tarea diaria necesita valentía para poner la vida lo cual tienen ustedes los militares también se necesita para poner a la luz pública y al escrutinio público en la doctrina militar que es lo que está haciendo el ejército nacional les quiero dar las gracias no solamente por su servicio sino por estar aquí en zona franca coronel muchas gracias gracias daniel por la invitación y un placer y usted no se va a ir para el gobierno señor palacios ahorita estamos en la presidencia del consejo de la ciudad sirviéndole a bogotá de pronto coronel va a terminar nuestro compromiso trabajando ya con muchas gracias a ustedes nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión chao chau chau